4, 3, 2, 1. Señor Plácido Domingo, vemos que aunque su interés puramente personal en este trágico asunto ha dejado de existir, puesto que sus familias fueron recobrados y ya sepultados, usted persiste en permanecer en este sitio y está sirviendo de coordinador a todos los que se lo piden. Bueno, yo creo que desde un principio yo vine aquí con la idea naturalmente de rescatar a mis familiares, pero al estar aquí yo me di cuenta que podía ser mucho más que nada más esperar a que lo rescataran, entonces empecé a tratar de poner mi grano de arena como todos lo han hecho y los resultados han sido tan positivos y tan extraordinarios que pienso que yo debo de seguir, debo de seguir porque así lo siento, porque además hay una especie de amor, hay una especie ya de fraternidad entre todos los que trabajan aquí, los que trabajamos, y voy a seguir todavía lo que el límite de tiempo me permite, que es por lo menos cuatro días más. A lo que yo me refería es a que la mayoría de los coordinadores lo están haciendo su portavoz, y usted ha aceptado ese encargo, ¿están cumpliéndose las peticiones que usted hace? Bueno, desde luego a nivel puramente de improvisación, hay muchas cosas que yo no puedo decidir, naturalmente, porque no soy un experto, pero sencillamente es también el espíritu, en muchas ocasiones es cuando la gente desmaya, cuando la gente está cansada, cuando la gente está, pues algunos ya más o menos, vamos a decir que relajados, pensando que eso se ha terminado, él estar aquí presente diciéndoles la urgencia que hace falta, y la verdad es que es poco lo que hace falta en ese sentido, más bien lo que hace falta es consolar a esas familias que todavía no han encontrado sus familiares y que están esperando pues con ansiedad a que salgan. Ahora vemos que trae usted aquí numerosas peticiones. Sí, por favor, quisiera, como siempre, aprovechar de Televisa para, pues, con la gran ayuda que nos han prestado para todo esto, quisiera decirles que ese grupo de voluntariado nacional que está formado por 253 actrices y actores, está trabajando de forma extraordinaria, estamos coordinados, estamos trabajando en forma sensacional, me han ofrecido también decir, Plácido, no te canses, Plácido, te podemos revelar, te podemos relevar, en fin, han sido extraordinarios y están trabajando en todos los frentes y estamos en contacto con ellos. Entonces, acabo de llamarles por teléfono en este momento para ver qué mensajes de último momento había. Antes que nada, quiero decirles que el número del voluntariado nacional, de Telefónico, los tres números para que ustedes se puedan comunicar ahí son los siguientes, el 562-3442, el 598-7619 y el 598-7659. Hay diferentes personalidades que ustedes conocen muy bien, están en cada frente, por ejemplo, en Garibaldi se encuentra María de Lourdes y también algunas, algunos de las otras actrices que no hayan podido ir hasta este momento, sería bueno el que pudieran asistir para quizás ayudarla un poquito. En Tepito se encuentran el Ratón Macías, Luis Manuel Pelayo y María Victoria, en la Colonia Roma, Angelita Castani y en el Multifamiliar Juárez hay muchos artistas que ahora no me pudieron decir los nombres, pero yo les pido que si alguno de ustedes tiene una especial simpatía por esos artistas y por una lista innumerable de ellos que hay, pues que se comuniquen con el voluntariado nacional y vean cuáles son los requerimientos que tienen. Por lo pronto, antes que nada, voy a decir lo que ellos necesitan, que son mascarillas salvo de oxígeno, lonas para improvisar escuelas, porque están llevando a muchos chiquitos que se quedaron sin casa en Tepito y están ellos mismos haciendo, pues, una especie de pedagogía temporal, pero para tratar de que no estén fuera de la escuela. Equipos de corte acetileno y oxígeno, esto es urgentísimo para seguir trabajando, sierras circulares para cortar varilla, guantes de carnaza, mascarillas antigás. Y después me han dado ciertas ideas y ciertas cosas donde están ya trabajando. Me han dicho que en los albergues hay médicos, alimentación y sobre todo hay una compañía, hay un calor humano, que no es una organización fría, porque están asistiendo ellos ahí y entonces ya no pueden aquellos que no tengan casa, que estén fuera, pues en vez de quedarse en la calle, asistan a estos albergues, porque tienen todo y además tienen un calor humano hasta que puedan instalarse nuevamente. Los medios institucionales se están moviendo de manera muy ágil para la solución de estos problemas y claro, de momento, de momento, no les sirve de nada estar en la calle nada más. Vayan a los albergues, diríjanse a los albergues, hay lugar, hay todo y sobre todo hay calor humano, que es lo que más falta hacer. También me han dicho que se puede hacer una llamada a provincia para que ofrezcan, quizás hay alguna sugerencia. ¿Se ha dicho, claro? Sí. Esta llamada de provincia, que puede ser difícil, quizás, no muy probable, pero entonces se hace un llamado a camiones de mudanza en el Distrito Federal y provincia y camiones de transporte, porque sí hay muchas familias que han decidido mudarse, es decir, porque a lo mejor lo único que tenían, el único familiar que les importaba aquí, lo han perdido y entonces prefieren irse con el resto de sus familiares a provincia. Entonces hay un llamado para los camiones de mudanza en el Distrito y en provincia que puedan ayudar a estas familias y camiones de transporte, que se comuniquen, por favor, con el Voluntariado Nacional, que es el 562-3442-598-7619-598-7659. Ahí pueden pedir hablar con María Eugenia Ríos, pero cualquiera, cualquiera de las artistas que ustedes conocen muy bien, como Marta Rangel, Carmen Montejo, María Victoria, Amalia Mendoza, Salatariacuri, un número sin fin de personalidades, están ahí para atenderles y sobre todo con urgencia esperan su llamada. Por último, aprovechando las cámaras, voy a decir lo que hace falta aquí en Tlantelolco con urgencia. Necesitamos desgraciadamente bolsas para cadáveres, pintura blanca spray para reforzar edificio, bueno, eso no importa, pintura blanca spray, después boquillas para acetileno, manómetros para acetileno, clavos de 3 y 4 pulgadas, cortadores para varilla y concreto, cascos y monogogles, abrazaderas de 3 y media y 4 pulgadas, listones de 30 amperes, 250 voltios, bandas para cortadoras, tirantes para cascos, cinturones de seguridad para levantar peso, llaves de pipa para abrir tanques de acetileno, cabos para picos y cabos para marros, esto es urgentísimo porque se rompen completamente y constantemente, limpiadores de boquillas para tanques de acetileno, pericos chicos, pinzas de chofer, capuchas de mezclilla para soldador, abrazaderas sin fin para mangueras de media y 3 octavos de pulgada, juego de llaves españolas y sobre todo les recuerdo que esto no se ha terminado, nuevamente les lo digo, las noches son muy largas, el voluntariado ahora es mínimo, no viene mucha gente, sabemos que los estudiantes han iniciado las clases a partir de hoy, no podrán venir quizás a aquellos que han dejado ya la escuela y que pueden permitirse el sacrificar unas horas, vengan, no hace falta mucho con que vengan por 3 horas, pero hace falta voluntarios, hace falta voluntarios aquí, la noche es larguísima, desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana, esta noche han trabajado pues lentamente precisamente porque faltaban voluntarios y aquí se está trabajando con una limpieza, se está trabajando con una humanidad extraordinaria, aquí no hay ninguna labor de demolición, ninguna labor de terminar pronto, se está yendo a toda velocidad, pero se está yendo a la velocidad como si hubiera todavía personas con vida en algún lugar, por si algún milagro pudiera suceder, muchas gracias y pido que hagan caso a estos mensajes, son muy importantes. Gracias a usted, un placer. Gracias. Informo para 24 horas, Guillermo Pérez Verduzco.